Nos encontramos en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, donde los profesionales de la salud de los 47 CESAC, Centros de Salud, están realizando un paro y luego una movilización hacia el despacho del Ministro de Salud, Fernán Quirós, para exigir que se termine con la violencia institucional y económica. Vamos a conversar con una de ellas. Disculpe, buen día, ¿cómo le va? ¿Nos puede contar un poco de lo que está pasando? ¿Cuál es la situación actual? Buenos días, yo soy Gabriela Nakamura, licenciada en la enfermería del CESAC número 11 del Hospital Raúl Mejía. Bueno, hoy es el tercer día de un paro, porque el gobierno de la ciudad, un ítem que le paga a todos los trabajadores dos veces al año, lo mismo a enfermería de los centros de salud, le pagó la tercera parte o menos de lo que correspondía. El resto cobró bien. En las enfermeras y enfermeros de los CESAC, yo tenía que haber cobrado 32.000 pesos, igual que el resto, cobré 8.700. Desde el día domingo que nos mandan mensajes, primero diciendo que lo iban a devolver por boleta suplementaria, sin fecha, dos días después que lo iban a devolver el día 15, obviamente que no es lo mismo el sábado que el 15, con la inflación, y recién ayer, con una comunicación oficial por WhatsApp, avisaron que lo iban a devolver mañana. A ver, este es uno más de los malos tratos, destratos y ninguneos a los cuales nos somete el gobierno a la ciudad. La ciudad más rica del país paga salarios de miseria al personal de salud. A nosotras, las esenciales. Muchísimas gracias. Seguimos acá, vamos a preguntar a una de las personas que... ¿Cómo estás? Contanos un poco de qué CESAC sos. Hola, ¿cómo estás? Soy del CESAC 47, somos promotores de la salud, que también en el día de hoy nos autoconvocamos para acompañar a los compañeros enfermeros y enfermeras de la salud que trabajan en todos los CESAC de los barrios, como también así los promotores de la salud que trabajamos en los CESAC de todos los barrios, siendo territorio. Hoy nos vinimos a convocar porque lamentablemente nos vemos con que otra vez somos atropellados con el sueldo, somos atropellados con esta remuneración que es lo que tenían que haber hecho del SAMO, no lo hicieron como corresponde, tuvimos un mínimo aporte de 8.000 pesos, lo cual eso no es lo que tendría que haber sido, pero bueno, creo que hoy va a ser demostrativo este reclamo porque todos los que trabajamos en los CESAC lamentablemente estamos olvidados, parece que no fueran profesionales, no fuéramos nosotros promotores de la salud, que también estamos todo el tiempo en los barrios, trabajando en territorio, digo, todo eso es lamentable, pero bueno, acá estamos, vamos a seguir en la lucha como corresponde, hay un sindicato atrás, hay compañeros, hay autoconvocados, creo que esto es la unión, esto es la fuerza que se tiene que hacer. Muchísimas gracias. Bueno, seguiremos ampliando. Muchísimas gracias.